Yo creo que son reacciones de momento, no de momento de la situación, sino que de cómo actualmente se conduce la cabeza del futbolista, de su interrelación personal particular, de las prioridades que tiene en el momento. Eso no significa que antes era malo, antes era bueno, porque antes también había gente que ganaba 100, 150, 80, 20, 100 mil dólares por mes. Entonces, me parece que es más educacional el tema, ¿verdad? Hay mucho apuro actualmente, no solamente en el fútbol, yo creo que hay un apuro muy grande por conquistar las cosas muy rápido, en lo material, en la parte social, mis hijos, no creo que tengas hijos en edad de todavía pubertad y demás, y después te va a tocar y vas a ver cuánto más grandes son mayores los problemas, diríamos, en el sentido de la convivencia, de la educación y de poder que se pasen bien y corran libres, digámosle. Yo creo que hay mucho de eso actualmente. A veces el futbolista no tiene la culpa, no tiene la culpa. Solamente no sabe cómo manejar distintas situaciones que le sobrepasan, porque hay mucha presión y está muy pendiente del teléfono, de las redes, del qué dirán, y parece que actualmente ese es un parámetro y antiguamente no era un parámetro. Antiguamente había tipos de tanto valor personal en cuanto a la educación, que eran capaces de absorber eso y querían que sea así justamente para usar como un aliado, un aliciente y una posibilidad de mostrarse y sobrepasar eso. Yo creo que actualmente hay una inmediatez en ese sentido y que hay varios de los muchachos que no lo saben manejar, es lo que yo creo. Si es por la tabla, ahí sería muy triste. Realmente ahí sería muy bajo, muy triste, porque ahí, bueno, si está bien estoy y si está mal me voy. Y eso es muy duro y un muy mal ejemplo para nuestras generaciones, porque hay gente que los ve, gente que te ve, gente que me ve, y bien o mal algunos te respetan o te valoran por cómo sos y otros te odian y te critican por lo que sos, solamente por eso. Y no es una, tenemos que cambiar eso y para eso tenemos, si vos sentís eso, ustedes en la prensa sienten eso o la gente común se da cuenta de eso, todos tenemos que hacer desde nuestro lugar un poco más para mostrar que la realidad no es así, o sea, la vida no es así, o sea, no se puede tener todo lo que uno quiere. Y si no se tiene todo lo que uno quiere y va a comenzar a hacer berrinche, y vamos a pelearnos todos y no va a haber juguetes suficientes para hacerle jugar a todo el mundo. Yo creo que es un poco por ahí, como te digo, de la experiencia vivida mía como atleta, de dónde yo salí, el lugar te digo, de cómo fui educado, o cómo nos sostuvimos nosotros en ese tiempo de dificultad, ahora ha cambiado un poco, ha cambiado un poco y se han perdido algunos valores que hay que rescatar. Yo creo que hay que rescatar esos valores y a veces aquí es el mejor lugar, es el paraíso, todos quieren estar, pero un poco también yo creo que al que quiere es el este, que le cueste, ¿verdad? No es tan fácil mantener regularidad en la selección, jugar en Cerro de Olimpia y no alejarte un poco a veces de las tentaciones, de los problemas, de desviar el pensamiento y dejarte llevar por cosas externas que no son útiles para realizar tu trabajo ahora. Eso es lo que creo.